Serie Top Secret. Proyectos clasificados de la Guerra Fría que aún impactan al mundo. Introducción. La Guerra Fría no sólo fue una carrera armamentista, sino una competencia tecnológica sin precedentes. Proyectos secretos desarrollados en las sombras moldearon el mundo moderno. ¿Qué tecnología seguimos utilizando hoy en día? ¿Qué secretos se han revelado y cuáles permanecen ocultos? Bienvenidos a Top Secret. 1. El nacimiento del Internet. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló ARPANET, un sistema de comunicación diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear. Este proyecto, clasificado en su momento, se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como Internet. Su objetivo inicial era permitir la comunicación entre bases militares, pero décadas después cambió la forma en que vivimos y nos conectamos. 2. Los satélites espías. En 1960, el programa Corona lanzó los primeros satélites espías. Equipados con cámaras de alta precisión, estos dispositivos permitieron a Estados Unidos monitorear movimientos militares soviéticos desde el espacio. Hoy, la tecnología de estos satélites se utiliza en aplicaciones civiles como Google Maps y meteorología avanzada. 3. Propulsores hipersónicos. El desarrollo de aviones como el Sr. 71 Blackbird marcó el inicio de la era hipersónica. Diseñado para superar cualquier radar soviético, el Sr. 71 aún inspira tecnologías modernas en transporte y defensa. Algunos de sus conceptos se encuentran hoy en vehículos hipersónicos en desarrollo por varias potencias mundiales. 4. El legado nuclear. La acumulación de armas nucleares llevó al desarrollo de complejos sistemas de defensa y alerta. Aunque muchos de estos sistemas han quedado obsoletos, sus principios tecnológicos dieron paso a los modernos sistemas de defensa antimisiles, como el THAAD y el Iron Dome. Conclusión. La Guerra Fría dejó un legado mixto, avances que definieron la era moderna, pero también desafíos que aún enfrentamos. La pregunta es qué proyectos permanecen clasificados y qué impacto tendrán en el futuro. Suscríbete a Curiosity TV para más historias que desafían los límites del conocimiento.